La fiesta provincial que se está realizando aquí en Santa Ana, en Entre Ríos. En esta oportunidad vamos a hablar con el Intendente de Santa Ana, el señor Mario Tone. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a Almirante Brown y a Radio Estilo. La verdad que para nosotros es muy importante que hoy estén en la localidad podiendo transmitir o poder darle un mensaje de lo que es nuestra fiesta. La verdad que es una fiesta, la fiesta de la Santilla, la fiesta que nos ha identificado este pequeño pueblo de la localidad de Santa Ana. Cumplimos los 25 años, estamos en la gestión de poder llevarla a nivel nacional el próximo año. Y la verdad que ya cerrando este tercer día con un éxito, creo que es lo más importante desde la organización de la fiesta. ¿De qué depende para que se constituya a nivel nacional esta fiesta provincial, digamos, actualmente? Está toda la documentación presentada en Turismo de la Nación. La verdad que esta fiesta se hacía en Esquina Corriente. Hace más de 10 años que no se hace. Es la justificación para que Santa Ana sea una de las fiestas nacionales, fiesta nacional de la Santilla. La verdad que pensábamos que íbamos a llegar este año, pero está todo el compromiso de poder realizarla el año que viene. Hace que abrimos la gestión necesaria para que seguramente la fiesta del 2016 sea la primera fiesta nacional de la Santilla. La verdad que para nosotros poder llevarla a este nivel, haberla mantenido durante 25 fiestas provinciales y creer en canales, ya hace un buen tiempo que es una de las fiestas en el departamento más importante que tiene nuestra región. Hace 25 años usted de aquí nacido. Sí, yo soy nacido acá en Santa Ana. La verdad que Santa Ana es un pueblo que en el año 79 tuvo que dejar gran parte de donde hoy estamos haciendo el festival. Bajo el lecho del lago de Salto Grande, gran parte del pueblo quedó. Y bueno, lo que quedó, recontroyeron gran parte del pueblo en el lugar que está hoy. Santa Ana es una bahía sobre el lago de Salto Grande. Y bueno, yo soy nacido en Santa Ana y bueno, sufrimos toda esa mala experiencia de haber tenido el lago de Salto Grande. Porque la verdad que no habían dicho que íbamos a tener muchísimo más adelante con lo que iba a producir la represa. Y hasta ahora se lo ha visto con cuenta gota. Ya a los 36 años que hace que está la represa de Salto Grande, ¿no? Entonces, 25 años usted lo vivió, aunque aún no era intendente, fue concejal también en algún momento. Así que, ¿qué diferencia hay a los 25 años hoy? Sí, la fiesta era una fiesta regional en la Santa Ana. Sí, bueno, cuando se empezó a trabajar o a llevarlo adelante, era una fiesta para nuestra zona. Después se la fue como identificando a Santa Ana por lo que era la fiesta. Y nosotros hace unos 7, 8 años que venimos trabajando acá con un número importante a nivel nacional. Porque no es solo el festival, sino lo que genera alrededor del festival. La gente que viene a visitar la localidad es la que también hace que nos conozca, que sepan cuál es el lugar que tenemos. La playa que tenemos, el lago de Salto Grande, que es un lago de agua dulce, pero es similar al mal porque no tenemos agua correntosa como era con los otros ríos. Así que esto también no es solo la fiesta, sino también lo que genera alrededor de la fiesta. ¿Qué costo tiene esta fiesta para la Intendencia? ¿Qué costo tiene la fiesta? Y a veces los riesgos son importantísimos. Normalmente dan super hábitos las fiestas cuando uno hace el recuento general. Esta seguramente vamos a andar con un super hábitos. El problema de esto es cómo nos viene el tiempo. Si tenemos que suspender algún día por el tiempo, esos son los costos adicionales que a veces tiene este tipo de fiesta. ¿Qué premio se le otorga a los ganadores de la sandía, digamos a los productores de la sandía? Hay una Copa Challenger que es la que compiten, que al tercer año consecutivo se la lleva definitiva. Después también hay pequeños trofeos que se le van dando para recuerdo de haber competido en la fiesta. La verdad es que los productores lo hacen como una tradición. Ya viene cada uno. Este año, por la cantidad de lluvias, tenemos menos productores. Pero si no, hay años que hay más de 30 productores que vienen a poner el producto y a competir por el peso. Este año creo que pesó 28,400 kilos, parece una sandía mayor. Pero tuvimos años de 36,100 kilos, así que es la mayor preso. El peso de una sandía se da depende del año, si viene más seco, más creador. Depende de la calidad del año, ya que es una producción al aire libre y depende realmente del factor climático. De fondo lo estamos escuchando a Monchito Merlo. Anoche estuvimos también viendo la presencia y en la inauguración, la presencia de artistas anoche. Y la presencia de Abel Pintos en la inauguración. Y bueno, nosotros estamos muy conformes ahí con mi familia, que vinimos a visitar este evento tan importante y a conocer. Para mí esto es nuevo porque no conocía a Santa Ana. La calidez de la gente. Y bueno, ahora usted otorgando esta entrevista. Así que muy agradecida. Y le pido unas palabras finales. No lo molesto más. De mi parte, bueno, agradecerle. Darle la bienvenida que hoy estén en la localidad. A veces uno no sabe ni la cantidad de turistas que tiene, porque uno a veces no los conoce. Pero realmente que puedan difundirlo también para nosotros es importante. Es lo que apostamos cuando atenderlos de la mejor manera. Que sepan que estos pueblos de interior, de qué manera vivimos. Que se lleven la tranquilidad. Aportamos mucho a lo que es la seguridad, en el tránsito, en la gente que anda en la calle. Aportamos también al mantenimiento del pueblo, la limpieza, el ordenamiento del pueblo. Así que esto lo hace y lo hace realmente de corazón, porque es algo que nos sentimos. De verdad, en los pequeños pueblos nuestros nos sentimos como la casa propia. Así que esto también queremos transmitirlo a quienes nos visitan. Espero que se lleven esa imagen de la parte de lo que no es. Totalmente. Felicitaciones. Bueno. Que siga teniendo esta fiesta agradable y hermosa de la mejor manera. Bueno, gracias a ustedes. Y espero que la hayan pasado bien en esta fiesta. Gracias. Gracias.